C7 Democracia. Muy buenas tardes, bienvenidos, muchísimas gracias por estar en sintonía de C7 Jalisco. En C7 Democracia el día de hoy un tema que a usted, padre de familia, que tiene niños en primaria, en secundaria, le va a interesar mucho, es saber cómo se imparte esta educación cívica en la escuela. Así que lo invitamos a que forme parte de esta charla a través del 30305307 y también me da mucho gusto recibir esta tarde a Sayani Mosca Estrada y es consejera electoral del IEPC en Jalisco. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a este programa C7 Democracia, un proyecto conjunto entre C7 Jalisco y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de este Estado. Muy buenas tardes. Pues la educación cívica, tema importante que ya habíamos abordado en espacios anteriores, pero hoy va a ser el cómo se aplica en primaria y secundaria. Así es, una vez más, como parte de esta serie de programas que nos hemos propuesto en el instituto para abordar el tema de la educación cívica, un tema central para la formación de cultura política, ¿verdad? De los ciudadanos. Y qué mejor que abordarlo en esta ocasión desde la formación temprana, ¿no? En la primaria y en la secundaria. Y para hablar de este tema nos da mucho gusto también, por supuesto, darle la bienvenida a la maestra Rosario González Hurtado, ella es profesora investigadora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. El maestro Víctor Manuel Sandoval Aranda, el coordinador de educación básica de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Muchas gracias, Trini, por la invitación. Soy Ani, aquí estamos muy pendientes al trabajo que hemos realizado con ustedes ya con anterioridad, pero creo que el tema es importante para reforzarlo y sobre todo crear conciencia de esta formación cívica y ética que tenemos, debemos de tener todos los ciudadanos jaliscienses. Y para serlo incluyente, y para ser incluyente, le damos la bienvenida a Lupita Martínez de Alessandri, que es nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias por compartir con nosotros también este espacio y hacerlo incluyente. Así es. Bien, pues, en este arranque lo que queremos abordar es, justamente aprovechando que estamos de nuevo entrando a la escuela, los niños y niñas han regresado a la escuela, quisiéramos que nos comenten desde la perspectiva, por supuesto, de la investigación con la maestra Rosario y con usted, maestro, desde el trabajo que realizan en la Secretaría de Educación Jalisco, vamos, ¿cuáles son las novedades en materia de educación cívica, de formación cívica de los niños para este ciclo escolar? Correcto. Les comento, desde el ciclo escolar pasado, nosotros invitamos con un programa, un proyecto que se llama PASE, que es un proyecto para la convivencia sana escolar. Este proyecto lo estamos reforzando, este ciclo escolar, con escuelas de tiempo completo y sobre todo enfocados a niños de tercer grado. Este proyecto apoya de manera sustancial a la asignatura de formación cívica y ética, pero conviene dejar el antecedente siguiente. Nosotros en educación básica, la organización curricular nos permite distinguir cuatro campos formativos y el cuarto campo formativo, precisamente el que nos habla del desarrollo humano, el que nos habla del desarrollo y para la convivencia sana, nos genera a través de la asignatura de formación cívica y ética, una formación en valores muy importante, apoyada con otras dos asignaturas que todos conocemos, educación física y educación artística. Estas tres asignaturas, a través de la currícula de educación básica, nos proyecta hacia los niños a tener una serie de herramientas que le permitan poder convivir de manera muy sana, poder interiorizarse, el reconocerse a sí mismo como un ser potencial, donde debe de vivir dignamente y sobre todo el respeto a los derechos humanos de todos sus compañeros. Esa es una parte importante que queremos comentar. El niño inicia su formación cívica y ética, como todas las demás asignaturas, desde el hogar, de manera formal, de manera sistemática, ya lo inicia en una institución que se llama escuela, que es un invento de nosotros los seres humanos y que ahí sistematizamos una serie de aprendizajes que le permiten al niño desarrollar toda una serie de competencias cívicas y éticas que lo harán un buen ciudadano, lo harán un mejor ser ciudadano y sobre todo lógicamente complementarlo con instituciones como en este caso el INE y aquellas instituciones que le quieran abonar para esta formación, creo que nos ayudarán muchísimo en este tipo de formación con los niños. Sería importante conocer a través de la historia cómo empezamos a estudiar la formación cívica y cómo ahora tanto el deporte como las artes están inmiscuidas o pretenden también formar parte de esta formación. Maestra. Sí, bueno, en este sentido a mí me gustaría aclarar que la formación ciudadana, tenemos que leerla desde dos dimensiones, la moral privada y la ética pública y creo que este es el tema central que pone en conflicto el modelo o el estilo de formación ciudadana que queremos. Me parece que los programas de educación pública, los programas educativos, se han centrado históricamente más en la formación de la ética pública y han tenido un enfoque muy centrado en la formación patriótica. Esto ha sido muy valioso y muy recomendable a finales del siglo XIX y mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque había que constituir un país, había que constituir una nación, había que consolidar los estados nacionales en ese proceso de desarrollo de las naciones. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, conviene distinguir que las lógicas de convivencia social cambian y no solo requerimos de un modelo patriótico, requerimos de un modelo que esté centrado en ópticas más amplias y que articule la moral privada con la ética pública. Podemos comenzar también a explicar estos dos términos, pero si lo hacemos después de la pausa, porque ya nos ganó el tiempo. Vamos al corte. Le recordamos que hoy el YPC le regala a usted dos paquetes de revistas folios de estos compendios que hace el YPC. En uno de ellos, Educar para la Democracia, folios sueltos, es precisamente lo que le otorga el día de hoy. Marca el 30305307 para que se lleve uno a casita y ya volvemos después de la pausa. C7 Democracia. Tenemos los consejos técnicos, llamamos el plan de estudio 2011 y de que tengamos reuniones de academia por asignatura, para enriquecer mucho más todavía lo que es formación cívica ética. Sí, un asesor que nos oriente para hacer todavía mucho mejor las cosas, porque con tantos cambios se requiere de que nos digan exactamente qué es lo que quieren, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero creo que sería algo muy bueno aportar que un tutor estuviera a nuestro lado. Principalmente antes de iniciar cualquier ciclo escolar tenemos el consejo técnico intensivo, en el cual estudiamos planes, programas, los marcos jurídicos, todo lo que se debe de trabajar dentro de la institución. Ya extraescolar o durante los consejos técnicos que se hacen mensualmente, pues nos capacitamos en diferentes áreas, en derechos humanos, prevención de accidentes. Bueno, los temas que se trabajan en el plan y programas se me hacen adecuados. En ocasiones siento que falta como estructura para que se trabaje de manera más práctica con los niños, porque sí, lo leen en el libro, lo trabajamos en el salón como ejemplos, como bueno, díganme qué pasó en su casa o qué vivieron ustedes, pero en realidad dónde se debe de llevar esto o fomentar es en la vida real. Ellos a veces, pues sí, les ponemos un vídeo, ¿qué pasó con el niño que se robó? ¿Está bien o está mal? No, pues está mal. Pero en realidad, ¿qué viven ellos y cómo lo deben de manejar? Porque a veces ya no lo ven como parte de ellos. Es como el caso del niño que leí en el libro. Entonces, hace falta trabajarlo de manera práctica. Pues sí, lo trabajamos aquí en la escuela y para mí es muy importante que tanto en la familia, en la sociedad, los niños estén conscientes de lo que es el civismo y la ética. Muchos pues lo ven aquí y lo ven aislado de lo que viven en realidad. Entonces, los papás podrían apoyar en esto. Por ejemplo, cuando hablan del gobierno en su casa, cuando hablan de lo que pasa en las elecciones, cuando hablan de, ay, que vamos a ser este presidente de colonos, ay, yo no quiero, puros problemas. O sea, claro que reflejan con sus comentarios algo como rechazo ante participación ciudadana, ante la democracia, ante la convivencia, la paz. Tan solo se pelean los papás y el rato, no pelies. O le pegan al niño, es que tú no debes de golpear a nadie. Entonces, lo deben de vivir, es algo que yo iba con lo de, vivirlo. Y en esa manera también lo deben de apoyar en casa. C7 Democracia. La formación cívica y ética que se brinda en la educación básica se articula en relación con tres grandes ejes formativos, persona, ética y ciudadanía. Estos se vinculan estrechamente y contribuyen a que los educandos tengan una perspectiva amplia que articula aspectos personales y sociales. Asimismo, desarrolla el interés de niñas, niños y adolescentes por participar en los asuntos públicos y favorece su desarrollo como ciudadanos activos. C7 Democracia. Le recordamos el teléfono 3030-5307, esperando ya su participación. ¿Qué opina sobre lo que se le está impartiendo? O si sabe que está estudiando su hijo en educación básica sobre la ética y sobre la formación cívica. Así es, Trini. Continuamos pues con el planteamiento que nos hacía la maestra Rosario, que me parece muy importante, porque pareciera justamente que en este pleno siglo XXI se sigue disociando la formación de los niños en la escuela y de lo que ven al interior de la familia. Es decir, esta disociación entre lo público y lo privado para formar niños y niñas con capacidades ciudadanas desde muy temprana edad, como lo veíamos en la cápsula, ¿no? Sí, claro. Continuamos por allí. Sí, bueno, yo decía antes que la formación ciudadana ha respondido a un modelo histórico de construcción de los estados nacionales. Sin embargo, para el siglo, finales del siglo XX, siglo XXI, requerimos un ciudadano con una composición de pensamiento social diferente. Tenemos que pensar la formación ciudadana para este siglo permeada por los derechos humanos, por las garantías individuales y también por la diversidad de identidades. Es decir, el modelo patriótico, sin que digamos que deja de tener existencia, porque de cualquier manera las naciones existen y continúan vigentes, aunque las fronteras se hacen porosas y dejan de ser tan definidas, requerimos un modelo que esté más centrado en los derechos y en la inclusión, ¿no? ¿Por qué un modelo centrado y abordado desde la óptica de los derechos humanos? Principalmente porque necesitamos que los ciudadanos se reconozcan primero como ciudadanos locales, como ciudadanos nacionales, pero como ciudadanos globales, justamente porque la disolución de las fronteras de los estados nacionales obligan a que cualquier ciudadano en el mundo parta de una ética colectiva global que le permita reconocerse en cualquier lugar del mundo. El ciudadano en este momento, cuando viaja, no importa en el lugar en donde esté, viaja con una serie de garantías individuales que son los derechos humanos. Esto plantea un marco totalmente distinto para la formación cívica y ética, ¿no? En el hogar, en la escuela, en la sociedad, porque primero abre la esfera de lo que debe conocer el ciudadano. Segundo, desbloquea los márgenes que antes se tenían, como la formación en casa, la formación en la escuela, ¿no? El comportamiento social y ahora hace esas fronteras mucho más permeables, ¿no? Sin embargo, estas entidades formativas no evolucionan de la misma manera. Las familias no han evolucionado de la misma manera. En las familias todavía no reconocemos que hay un conjunto de derechos humanos, que hay una serie de garantías, que las familias no logran ser familias democráticas aún, como para poder sostener una ética y una dinámica familiar sustentada en la democracia, donde los miembros de la familia tienen participación, tienen voz, tienen opinión, y cómo esto se puede proyectar a la vida pública del ciudadano, ¿no? Entonces, el problema principal que enfrentamos para el siglo XXI es que tenemos unas éticas con una ruptura, con una desarticulación que no permiten empatar los modelos formativos. La escuela, por una parte, hace un esfuerzo impresionante, fuerte, significativo, sistemático, para querer ordenar esta ética y esta formación ciudadana desde la óptica de las garantías, los derechos fundamentales, etcétera. Pero las familias y la sociedad no evolucionan la misma lógica. Y podríamos ahí empezar con la parte del preescolar. ¿Cómo se están enfrentando a eso? ¿Cómo me lo traducen un ejemplo claro? Sí, es muy importante que ese trabajo de corresponsabilidad, creo que tenemos dos instituciones que podemos abonarle mucho a la formación de los niños, tal y como nos lo comenta Rosario. Creo que la familia como institución se debe de ir reinventando y transformando de acuerdo a los contextos que hoy nos están estigiendo nuestros niños en las escuelas. Y la escuela como una institución donde sistemáticamente podemos trabajar con los niños una serie de aprendizajes que les permitan a ellos desarrollar, sobre todo, algo muy importante, es tener conciencia de sí mismo, conocerse a sí mismo, tener un control de tus emociones, el saber respetar y tomar decisiones a través de la negociación con los compañeros para cualquier conflicto que se llegue a presentar. Y esto, lo más importante es esto, que los niños lo que están aprendiendo de la escuela lo tendrán que llevar allá, a casa, a la comunidad. Es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque como bien nosotros lo observamos en muchas actividades dentro de la familia, tiene que ponerse en práctica lo que realmente se está aprendiendo en el centro escolar. Hoy, uno de los propósitos y el enfoque didáctico de la asignatura de formación cívica y ética, nos invita a los docentes a reorientar lo que nosotros veníamos haciendo en esta asignatura. Esto es centrar al niño en nuestra atención. Nuestro foco de atención es el niño, nuestro centro de atención es el niño. Y a través de él debemos de girar con esta asignatura y con todas las demás. Especialmente en esta, porque es aquella que le permitirá, junto con las otras dos asignaturas que les comentaba, educación artística y educación física, lograremos en los niños una formación mucho más integral. Es un campo de desarrollo humano que le permitirá al niño tener las herramientas, tener las competencias para poder transformar este país y para poder transformar cualquier cultura de manera positiva. Y no nomás nuestro país, bien lo decía Rosario, cuántos niños no viajan a otras culturas, a otros países y la mejor manera de enfrentarlos con respeto y con respeto sobre todo a los derechos humanos que son conocidos a nivel internacional. Bien, maestro Víctor Manuel, desde el punto de vista del enfoque didáctico al cual se ha referido, pues tenemos al centro de ese enfoque a niños y niñas, ¿no? En igualdad de circunstancias, por supuesto. Tenemos este enfoque del que nos ha hablado la maestra Rosario, esta interconectividad, esta aldea global en la que nos encontramos nos lleva a ser cada día más conscientes de derechos, de obligaciones, de esta conciencia de estar compartiendo espacio, mundo, ¿no? En este sentido, ¿cuál es la formación que están teniendo los maestros para justamente abordar y poder transmitir los mejores enfoques, los mejores conocimientos para justamente formar a los niños en una ética, una ética en una serie de herramientas para la civilidad, digamos, ¿no? Para ser mejores ciudadanos. Y que creo que es un tema muy amplio que lo vamos a dejar para después de la pausa. Nuevamente tenemos que hacer una breve, breve pausa. Le recordamos que el IEPC el día de hoy nos regala dos paquetes de folios sueltos. Si marca y comparte con nosotros cualquier opinión acerca de este tema, la educación cívica en la etapa escolar 30, 30, 53, 0, 7. Y regresamos precisamente con esta formación de los docentes. A ver qué tal andamos. A ver qué tal andamos. Vamos a la pausa y volvemos. C7 Democracia. Es importante adaptar nuestra planeación diaria, sobre todo en la asignatura de formación cívica y ética, de acuerdo a las necesidades de los niños, con actividades pues dinámicas que logren el interés de los niños, porque nuestro compromiso como maestros es lograr tener pues alumnos que sean buenos ciudadanos en el futuro. Con actividades atractivas, que pues logren el interés, pero además que pues que sean este de acuerdo a lo que practican en su vida diaria. Desde casa se deben de fomentar lo que son los valores, que los refuercen diariamente con sus hijos. Para lograr la convivencia sana, este, con actividades en el que los niños vean las cualidades de los demás compañeros. Entonces si hacemos actividades, por ejemplo, en el salón, donde ellos escriben las cualidades de cada uno de sus compañeros y así se logra enriquecer lo que es la autoestima, se sienten agradables los niños cuando descubren sus, las cualidades que ven los demás y que muchas veces ellos mismos no, no lo descubren. C7 Democracia. La asignatura Formación Cívica y Ética comprende un curso por año en primaria durante los seis años y dos cursos en los grados de segundo y tercero de secundaria, con el objetivo de favorecer de manera gradual, secuencial y sistemática el desarrollo de las competencias cívicas y éticas en la educación básica. La organización de los contenidos y su distribución en cinco bloques abarcan conocimiento y cuidado de sí mismo, sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad, autorregulación y ejercicio responsable de la libertad, apego a la legalidad y sentido de justicia, respeto y valoración de la diversidad, manejo y resolución de conflictos, comprensión y aprecio por la democracia, participación social y política, manejo y resolución de conflictos. C7 Democracia. Bueno y lanzamos inmediatamente esta pregunta al maestro Víctor Manuel, ¿cómo se preparan los maestros para esto? Con los planes y programas de estudio que están vigentes ahorita, la Secretaría de Educación realizó toda una campaña de trabajo con todos los docentes, con todas las asignaturas, no únicamente enfocados en el tema de formación cívica y ética, de todas las asignaturas les dimos a conocer a los maestros cuál era la propuesta didáctica, cuáles eran los enfoques, cuáles eran los ejes sobre los que estamos trabajando, en este caso de formación cívica ética, manejamos tres ejes formativos que está centrado en la persona, en la parte ética y en la social, o en la formación comunitaria. Toda esta parte la tenemos que trabajar con docentes de manera permanente. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Al docente ya no le estamos dando a todos el mismo curso ni la misma capacitación. A través de los consejos técnicos escolares, hoy los maestros están descubriendo cuáles son sus fortalezas y qué deficiencias pudieran tener. Y ahí es donde entramos ya nosotros, a través de esa ruta de mejora de formación, nosotros ofrecemos a los maestros la capacitación que ellos necesiten. El tema de la formación cívica y ética no ha sido un problema de cuestión didáctica, es cuestión de enfoque. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar en esta asignatura con los niños? Para que realmente les generas las herramientas, para que realmente desarrollemos competencias a los niños y sobre todo ellos tengan esa capacidad de conocerse a sí mismos para poder trabajar con sus demás compañeros y con la comunidad con la que conviven, incluyendo con su familia, donde deberán de llegar a acuerdos, deberán de llegar a tomar concertaciones y deben de dialogar, es una palabra muy importante, dialogar con su mamá, dialogar con su papá, con sus hermanos para poder llegar a acuerdos comunes. Luego esos acuerdos poderlos llevar y transformar en la comunidad donde ellos se desenvuelven. ¿Hay resistencias? Yo creo que sí a todos nos da una parálisis paradigmática cuando nos presentan un esquema nuevo. Creo que todos cuando nos dicen hoy no vas a enseñar así la formación cívica y ética, hoy la vas a enseñar así, nos acostumbramos porque primero fuimos alumnos y luego docentes y nos acostumbramos a una forma de dar la clase. Creo que hoy las maestras y los maestros están conscientes que las actividades que realizamos los docentes dentro del aula deben de ser centradas en el alumno y deben ser actividades muy llamativas que realmente despiertan el interés del niño por poder participar. Y esto, nuestro mejor sensor o nuestra primera mejor evaluación no es el examen que realizamos dentro de clase, la mejor evaluación es lo que sucede allá en la comunidad. Cuando un niño participa activamente en un proceso electoral como lo hacemos con el Instituto Electoral, a los niños cuando nos invitan a participar en algunas encuestas, en algunos temas de elección, esa parte es donde nosotros vemos si realmente el niño está involucrado en los temas que competen dentro de la escuela pero también los que competen en su familia y en su comunidad. Porque el día de mañana tendrá que ser un elector, tendrá que convertirse en un ciudadano que participe activamente en las relaciones sociales, en algún comité, en algún club, en algún espacio y de esa manera poder aportar lo que él aprendió dentro de la escuela, poderlo hacer de manera útil con los demás ciudadanos. Claro, es una finalmente responsabilidad que le toca a los maestros, a las escuelas ver ese seguimiento. A mí me parece que no cabe duda también que dentro del aula, dentro de la misma práctica docente, es importante que los alumnos empiecen a ser partícipes justamente de una vida democrática al interior de la misma aula, donde el profesor sí plantea una serie de contenidos, pero es recíproco en la relación que establece con los niños. Entonces, lo digo porque me parece que también es una muy buena manera de poner en práctica dentro del aula esos valores democráticos, la equidad de la participación con los niños, etcétera, etcétera. Entonces, esto me lleva a conectar cuáles son justamente, una vez que se han dado las bases iniciales a nivel primaria, a nivel secundaria, cómo se les forma, cuál es la continuidad, cuál es la ruta que siguen en los programas, tanto en los programas docentes como en el análisis que se hace desde las universidades, desde la investigación, cuál es la dotación que requieren los niños ya a un nivel de secundaria, ¿no? Para reforzar la parte del civismo que se les está imparciendo. Correcto, te comparto que dentro de la educación primaria durante los seis grados, de primero a sexto grado, la asignatura prevalece en un nivel gradual, como lo marca la currícula. Cuando ellos ingresan al nivel de secundaria, tenemos una asignatura que se les orienta a los niños, es un tema de orientación y tutoría para trabajar con ellos temas muy específicos por la edad en que ingresan a la secundaria. Son adolescentes que están viviendo una etapa compleja, no imposible, pero que sí tenemos que darle a través de esa tutoría, a través de esa orientación, algunos esquemas de preparación para que el niño los pueda enfrentar de la manera más exitosa. Y también continuamos en segundo y tercer grado, ya con la formación cívica y ética, como lo veníamos realizando desde primaria. Pero esta asignatura que nosotros trabajamos con ellos, o este espacio de trabajo donde un tutor o un docente especializado trabaja con los niños con temas de orientación y tutoría. ¿Por qué? Porque los niños ya desde la secundaria tendrán que tomar algunas decisiones para ver con qué tipo de estudios van a continuar, a qué preparatoria, a qué educación media superior van a ingresar, pero sobre todo centrado en su formación como ser humano. ¿Qué les enseñan? Regularmente pensamos educación cívica, la historia, cómo amar a tu patria, cómo ser solidario, etcétera. Pero creo que lo hemos dicho aquí, hay temas que van más allá. En secundaria, en este proceso donde los niños entran chiquitos y salen ya con bigote. Así es. Es difícil, pues. Es muy difícil. Un tema muy importante que estamos teniendo en el nivel de secundarias es el control de las emociones, el conocerse a sí mismo. Creo que un niño o un alumno que está en etapa de secundaria, un adolescente, un jovencito, que se conoce a sí mismo, va a poder controlar de manera más fácil sus emociones. Les enseñamos y programamos y los sometemos a algunos dilemas éticos morales para que los niños en grupo puedan discernir, puedan dialogar, puedan debatir cuál es la mejor manera de poder llegar a una situación cuando se les presenta un dilema ético moral. También es muy importante comentarte que los niños en esta etapa, por su edad que tienen ellos y de desarrollo, el acercamiento de las maestras y de los maestros en este tema de asesoría y tutoría, es muy importante para fortalecer esa etapa que ellos van a vivir biológicamente, pero que también emocionalmente ocupan muchísimo apoyo. Esa relación que tienen con la mamá, con los papás, se va rompiendo. Cuando antes añoraban que la mamá los acompañara hasta la puerta de la escuela, en la primaria, hoy quieren que los esperen a una cuadra, a dos cuadras o desde la casa. ¿Cómo lograr este acercamiento entre la familia? ¿Cómo lograr que el niño comprenda que está en un proceso y que él y sólo él podrá autorregularse? Es un tema muy importante de autorregulación que nosotros desarrollamos con los niños a través de su educación desde la primaria, pero el tema más fuerte lo damos en secundaria. Claro, es interesante este enfoque de la autorregulación de los niños, porque finalmente podríamos pensar que esa es la primera forma de gobierno. Por ahí hay un autor francés, Michel Foucault, que nos diría eso, justamente es una primera forma de gobernarte. Pero finalmente es importante que estas formas de autorregulación se trasladen al respeto a las normas colectivas. Así es. Es que si no, finalmente estaríamos también disociando una vez más que todo recae sobre la responsabilidad de los niños y no que es una parte conjunta. A mí me gustaría preguntarle a la maestra Rosario. Ella nos hablaba hace un rato de que el enfoque para este siglo XXI es nodal en cuanto al enfoque de los derechos humanos. Y quiero conectarlo justamente con la importancia que tiene el que, si bien tomemos en cuenta los derechos humanos, en México tenemos una urgencia por abordar el tema de la violencia, por educar en una cultura de la paz, esto por un lado, pero por otro lado, ¿cuál es la tendencia también para formar a los niños preocupados de lo común de la colectividad? Porque si bien el enfoque de los derechos es fundamental para la formación de un ciudadano en cuanto a que conlleva obligaciones, también el respeto por las normas y el respeto a sus derechos, pero estamos viendo en estudios como el Informe País, etcétera, etcétera, y otros que a la gente no le interesa participar. Entonces, ahí tenemos un paradigma bien importante de cómo incentivar, cómo generar y cómo motivar a los niños para que se interesen de participar en las cosas, en los problemas comunes. O que en muchas ocasiones pudieran desde la escuela llevar acelerado este motor de la participación y mira lo que aprendí, y cuando llegas a casa no tienes eco, no hay una formación integral, no hay una formación donde participan todos. Y vamos con ese tema, al volver de la pausa, le recordamos el teléfono 3030-5307, donde ustedes y nosotros nos podemos poner en contacto. Ya volvemos. Primeramente, pues planeamos de acuerdo a los alumnos que tenemos y a las necesidades que vemos en ellos. También nos capacitamos cada mes teniendo consejos técnicos, también algunos cursos que nos dan, aparte de otras capacitaciones. Primeramente, tenemos que vivir como maestros los valores para poderlos impartir, vivir los valores y vivir también el cumplir como ciudadano, que eso es muy importante. No puedes tú darle a un niño algo de lo que tú careces. Entonces, como maestro, primero vivir esos valores para poderlos transmitir a ellos. En cuanto al alumno, pues es formar a los niños en el sentido de que ellos se enfrenten a situaciones de la vida diaria y sepan cómo resolverlas. En cuanto al cumplimiento como ciudadano, el estar practicando o el estar fomentando el derecho al elegir lo que mejor nos parezca. No tanto como maestro el que vas a elegir o te voy a imponer yo ciertas actividades, sino que también el niño intervenga escogiendo lo que más les gusta o lo que es de interés para ellos. C7 Democracia. De los propósitos del estudio de la formación cívica y ética para la educación básica, se encuentra el que los alumnos comprendan que los diferentes grupos a los que pertenecen son iguales en dignidad, aunque diferentes en su forma de ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir, convivir. Como personas, tienen los mismos derechos que les permiten participar de manera conjunta en el diseño de formas de vida incluyentes, equitativas y solidarias para asumir compromisos de proyectos comunes que mejoren el entorno natural y social. C7 Democracia. Pues precisamente nos quedamos con esa pregunta y se la hacemos por supuesto. Maestra, ¿cómo hacerlo práctico? Todo esto de lo que estamos hablando, ¿cómo llevarlo a casa? ¿Cómo llevarlo a tu comunidad? ¿Y cómo llevarlo a todo este grupo donde nosotros pertenecemos? Sí, yo creo que aquí estamos hablando del reto fundamental, ¿no? ¿Cómo podemos ir aprendiendo todos en un nuevo esquema de convivencia a la luz de la democracia, a la luz de los derechos? Creo que esta es una experiencia nueva para todos, para padres, para maestros, para la propia sociedad y las comunidades nacionales e internacionales. Es un esquema nuevo. Tenemos que ir entendiendo que vamos a madurar junto con los chicos y que tenemos que ir aprendiendo junto con ellos cómo poder incorporar más el diálogo, cómo desarrollar competencias de reflexión, de negociación, ¿no? Que no estamos habituados a eso y no lo estamos en general. Es decir, los programas educativos están hechos teóricamente pues con las mejores posibilidades que se tienen o con los avances de comprensión más actuales que hay, pero eso no resuelve que en la práctica esté resuelto el problema, ¿no? Me parece que para los maestros es un gran reto todavía recolocar su autoridad dentro de las escuelas, dentro de las aulas. Para los propios padres, recolocar una autoridad paterna en un nuevo modelo de equidad, de solidaridad, de diálogo, de negociación. No es algo sencillo, definitivamente, ¿no? Pero me parece que es el reto de ver esta formación ciudadana como una asignatura transversal. Porque a lo largo de la historia la formación de los ciudadanos nunca ha sido fácil, pero en este momento es mucho más compleja, ¿sí? Se han roto muchos modelos de autoridad. Por ejemplo, lo que los padres decían se hacía, lo que la iglesia decía se hacía, lo que el gobernador pretendía se hacía y se tenía que cumplir. Y eso se ha terminado. Esos modelos no funcionan más, ¿sí? Los chicos, los grandes, los medianos, todos vemos otras formas de resolver problemas, otras formas de ir atendiendo a las necesidades que tenemos. El acceso a la información ha roto también mucho los modelos de autoridad que se tenían, ¿no? Porque ahora la información está disponible. Y ahora tú le dices a un chico, le das una instrucción o le hablas fuerte y él puede voltear y decirte, no me está respetando, ¿no? Entonces, este realmente es un reto, no solamente para formar a los niños ni en la educación básica, sino me parece que es un reto colectivo y global, ¿no? Cómo movernos como ciudadanos, como seres humanos en una época de globalidad, en una época en la que aspiramos a tener una sociedad más sustentable, ¿no? Y más sustentable quiere decir nuevas formas de relacionamiento con el entorno, ¿no? De ahí, este, Fernando Toro, por ejemplo, nos propone la ética del cuidado, ¿no? Más que la ética del poder, la ética del cuidado, ¿no? Cómo trasladarnos de una ética del autoritarismo del poder a la ética de la convivencia, la negociación, el cuidado, ¿no? Así es, maestra. Justamente es ese paradigma de la figura autoritaria del porque lo digo yo, ¿no? Porque lo digo yo a transitar a formas de democracia dialógica que surgen desde la casa, surgen desde la formación, surgen justamente en esta interacción, desde pequeños, grandes y vernos justamente en igualdad. Quisiera compartirles las llamadas que nos han llegado este día, esta tarde, de Víctor Manuel, que felicita a los maestros, todo muy bien, dice, Rodrigo, Tenerías, se debería reforzar más en los niveles básicos, ya que ha tenido un papel aislado y es lo que más se necesita, ¿no? Victoria Ramírez, me gustaría que desde el kinder se pusiera psicóloga como maestra para poder transmitirle a los niños ser seguros de sí mismos, para evitar agresiones, incluso de sus padres. Los mexicanos, dice, somos muy inseguros hasta para el fútbol. Bueno, una didáctica por allí, ¿verdad? Luis Gómez, ¿por qué no hay un programa especial para políticos y diputados sobre cívica y ética? Porque ellos son los que más parece que les hace falta, dice. Francisco Álvarez, felicito a la conductora y a los invitados, muy buen programa, está por el paquete. Federico Velasco, ojalá vuelva a ver, dice, con un poco de nostalgia este señor, la asignatura de formación cívica y ética como en mis tiempos, ¿no? Pero decían, los tiempos son estos, ¿no? Estos son nuestros tiempos. Marta Godoy, muy buen programa, yo también me quiero documentar sobre el civismo para poder enseñarles a mis nietos. Y sería importante, ¿dónde puedo yo documentarme como persona ya que no voy a la escuela y que ni siquiera tengo tiempo a lo mejor de ver que están estudiando mis hijos? ¿Dónde? Bueno, hay una cantidad importante de páginas, de blogs, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas tiene todo un paquete de formación sobre la democracia. Hay que teclear nada más la formación democrática desde los programas de Naciones Unidas. Varias de las organizaciones locales y nacionales tienen programas. El propio Instituto Electoral también tiene una página sobre los pequeños ciudadanos, ¿no? Secretaría de Educación Pública también ha subido una gran cantidad de contenidos. Muchas páginas latinoamericanas también sobre los derechos humanos, la formación de la niñez. Realmente me parece que ese no es el problema ahora, ¿no? Uno puede teclear formación ciudadana para pequeños y le aparecen en el IGAS, algunas bastante didácticas. Yo lo que invitaría mucho a las familias y a los maestros es plantearse dos grandes preguntas. Uno, ¿cómo es que yo soy ciudadano? ¿Qué calidad de ciudadano soy? ¿Y qué es lo que me falta aprender para mejorar mi calidad ciudadana? Y con eso releer la práctica que yo realizo. Porque cuando hacemos ese ejercicio, podemos ver la realidad y la tarea que realizamos con otra óptica. ¿Qué reforzar? ¿Por qué yo no logro participar? ¿Dónde están mis vínculos? ¿En qué soy solidario? ¿Cómo colaboro con la causa colectiva de la colonia, de la ciudad, del país, etcétera? ¿En dónde opino? ¿Cómo ejerzo una opinión pública? ¿Ese sería el reto ciudadano, el reto de la institución? Muy bien. Creo que este gran reto que tenemos es un reto de todos. Familia, escuela, sociedad. Realidad. Algo muy importante que quiero dejar bien claro es el aprender a aprender y el aprender a convivir. Creo que son dos temas que tenemos que tener de manera permanente. Me da mucho gusto que una persona se interese desde la casa, como la abuelita, la mamá, el papá, los hermanos, a aprender. Tenemos un mundo de información que podemos ofrecerles a través de la página de la Secretaría de Educación y de muchas instituciones que se han involucrado con el tema de la formación cívica y ética. Pero una parte importante es que los adultos aprendamos a reaprender. Creo que es más difícil para nosotros dejar lo que ya aprendimos en un tiempo porque vimos que funcionó. Pero hoy la sociedad nos invita a reaprender lo nuevo, a poder convivir con nuestros hijos, a poder aprender a convivir con nuestros alumnos de manera diferente, pero siempre en un marco de respeto, en un marco de la tolerancia, en un marco de la discusión y sobre todo de la negociación en el tema de conflictos, en el tema de poder proponer ideas muy claras de mejora para la sociedad. Los invitamos a que visiten nuestras páginas, contamos con materiales muy valiosos, o pueden asistir a las mismas instituciones educativas, esto es los centros escolares con los docentes, y nosotros desde ahí les podemos facilitar desde ligas, documentos, que le puedan permitir al padre de familia comprender y entender qué están haciendo sus niños hoy en la escuela primaria, con todas las asignaturas, y en específico con la de formación cívica y ética. Y sobre todo los invitamos que estén muy pendientes con el proyecto a favor de la convivencia escolar, que creo que padres de familia, docentes y directivos están muy interesados en recobrar, en que todas nuestras escuelas estén libres de violencia y que en ellas únicamente lo que prevalezca es la sana convivencia. Que estemos pendientes porque es nuevo, se va apenas a... Así es, nosotros conocemos el programa de Escuela para Padres, estamos tratando de integrar toda esta serie de acciones y de programas para que el padre de familia esté al tanto, esté informado y sobre todo los beneficiados que son nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan vivirlo de manera muy armónica con su papá, con su mamá, con su familia. Me parece que es muy importante que los padres se involucren justamente en esta tarea. A veces parece que es solo responsabilidad de los chicos, que tienen que formarse y ser mejores estudiantes y ciudadanos también, en la medida en que están aprendiendo a hacerlo, por supuesto, pero es fundamental el papel de la responsabilidad de los padres. Bueno, aquí hay una última llamada, dice el programa está interesantísimo, llama la atención porque dice que ojalá que con todo esto que se ha dicho podamos dominar a los jóvenes. Bueno, yo entiendo que es una preocupación, quiero entenderlo así, porque justamente si hablamos de dominación volvemos otra vez a ese modelo autoritario del que queremos superar como sociedad. Así es, y voy a pedirle a la consejera que me dé todas las llamadas porque es momento de decirle quién de las personas que nos han llamado el día de hoy puede pasar a recoger estos folios sueltos a Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Y maestro, por favor, le pido que me dé dos papeletas de estas que tenemos aquí. Una, ¿y quién más? Me da los nombres, por favor. Con gusto, te comparto. Es para Marta Godoy y para Francisco J. Álvarez. Muy bien, pues ahí están los ganadores, así que pasen a recoger estos folios sueltos. Agradecemos, por supuesto, el día de hoy a Lupita Martínez Díaz de Sandy, que ha estado con nosotros pendiente de transmitirle a todas las personas estos mensajes que sin duda han sido muy, muy importantes. Maestro Víctor Manuel Sandoval Aranda, muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes. Muchas gracias, maestro Rosario. Un gusto. Muchas gracias, nos vamos. Muy buenas tardes, hasta otra emisión. Así es, muchísimas gracias por habernos atendido, nos vemos en la próxima. C7 Democracia 2 3 2 CC por Antarctica Films Argentina